La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Si los que defienden las universidades verdaderamente creyeran en la movilidad social, tomarían el ejemplo de Sarmiento y en vez de defender una universidad para ricos, defenderían una educación inicial de calidad para todos. Y además, podrían permitir que se los audite, ¿no? Porque acá no está ni en juego la cuestión de la universidad pública y gratuita, no está en juego, no está en discusión, no es parte de discusión. La parte de la discusión es que los recursos son escasos y bajo cualquier consigna siempre robar está mal. Queremos terminar con las filtraciones del dinero que entra en la universidad y lo que verdaderamente llega a los alumnos y lo que llega a los profesores. Bueno, ahí en el corte hay dos cosas distintas. Esta última parte, porque si no se mezcla todo conceptualmente, la novedad es lo primero que dijo el presidente. Esta segunda parte, obviamente, quién va a estar a favor de que haya desvíos de fondos públicos. De hecho, cuando yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, al momento de recibirme, y yo ya hacía periodismo en el sector privado, denunciaba que Franja Morada, que sectores del centro de estudiantes, que es el decanato, que el rector y esto que el otro, es parte de la vía democrática también en las universidades públicas. Ahora, esto ya era repetido, por eso mezclamos los dos cortos. Lo nuevo, lo repetido, es que el presidente dice que es un antro de corrupción. Ahora, si es un antro de corrupción, obviamente, lo primero que tiene que hacer es una denuncia judicial. Lo segundo, tienen que estar todos los jueces, fiscales y demás, y metiendo presos a los que haya que meter presos. Digamos, ¿no? Porque esta es una república donde funciona, pero no, obviamente, el Poder Judicial independiente. Como ya pasó, como ya pasó, ya pasó con el rector Sumeroff, por ejemplo, de la UBA. Y como muchas veces también el periodismo ha investigado distintos casos, de hecho, no hacía yo, que era estudiante, que era estudiante económica y trabajaba en el periodismo en el sector privado, y también me interesaba, digamos, la transparencia en los fondos públicos. Pero quiero ver lo primero, porque mezclamos las dos cosas. Lo primero es lo que dice el presidente respecto a que la universidad pública no es un factor de movilidad social. Más bien todo lo contrario. Esa es la novedad, claro. Sí. Esa es una novedad que no sabemos bien de dónde se acabó los datos, porque según los datos en poder de las universidades nacionales, que tiene la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Gobierno Nacional, del Ministerio de Capital Humano, el 50% de los alumnos que cursan en universidades públicas argentinas son primera generación, primera generación familiar que cursa en universidad. Más claro respecto a la posibilidad de movilidad social. Aparte, a ver, hay algo muy elemental. Hoy tenés arriba del 50% la pobreza, es decir, que los seis primeros deciles de la escala social están prácticamente casi en la pobreza o apenas arriba de la pobreza. Cuando uno mira la composición social de los alumnos de las universidades públicas, y bueno, copian eso. Más de la mitad vienen de sectores pobres. El resto vienen de sectores medios y una porción muy chiquita, creo que de 100.000 o 150.000, vienen del último decil de sectores más acomodados. Esto ha cambiado, digamos, porque antes en la universidad pública, yo conté, cuando yo estudié en los 90, había hijos de multimillonarios estudiando conmigo en la Facultad de Ciencias Económicas. Mi ley estudió en la Universidad de Belgrano, que no era una universidad cara, no era una universidad privada cara. Él explicó por qué estudió en la universidad privada y demás, tuvo sus motivos. Yo estudiaba con hijos de multimillonarios que los mandaban a la universidad pública. Hoy los envían a una universidad de Ciencias Económicas que vale un millón, dos millones de pesos por mes, que es la Universidad de San Andrés, un poco menos la Universidad de Itela y demás. Es decir, que ha habido una segmentación, como ocurre también con las escuelas públicas. Los hijos de los más ricos ahora van a las escuelas bilingües que cuestan 800.000, un millón y pico de pesos por mes cada uno. Es decir, había una segmentación. Es decir, que hoy más que nunca, la universidad pública es el único vehículo de movilidad social que tienen los que no tienen individualmente mucha plata. Acá en particular, ahora vamos a hablar, vamos a ir ahí, vamos a hablar con una estudiante y demás, pero hablemos un poco con los graduados. Está Orlando Ferreres, vos Orlando te graduaste ¿dónde? Yo en la Universidad de Buenos Aires, en la facultad de Ciencias. Sí, sí, pero para vos segundos ahora vamos a hablar con un estudiante, pero hablemos primero con los que estudiaron seis años en la universidad, más los postgrados y demás, que tenemos algunos pergaminos de haber estudiado mucho tiempo, ¿no? Entonces, vos estudiaste en la Universidad de Buenos Aires. Hice el servicio militar y todavía seguí, o sea que tardé bastante, pero me recibí y después estudié en Harvard Business. Claro, y después te fuiste a Harvard y demás cuando empezaste a hacer una beca, estuviste, claro. Y después entraste en el mundo de los negocios, te fue muy bien, en el grupo Bungebor y demás. ¿Tus padres eran ya graduados universitarios? No, no eran. Ah, no eran graduados universitarios. ¿Qué eran? Eran agricultores, estaban trabajando en un campo en Santa Lucía a partir de San Pedro y no tenían muchos recursos, así que a mí me costó bastante el trabajo conseguir una beca de la universidad. ¿No se habían recibido nunca en una universidad? ¿Habían terminado por ahí la secundaria, tus padres? Claro, ni siquiera la secundaria. Ni siquiera habían terminado la secundaria. Y vos fuiste a la universidad pública y de ahí te fuiste a Harvard y de ahí después hiciste toda tu carrera en el sector privado. Tal cual. En grandes empresas y demás, en el capitalismo. Tal cual, tal cual, tal cual, es así. Bueno, está Facundo Nejanqui, vos también sos graduado en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires es de Ciencia Política, de Ciencia Política. ¿Tus padres sí eran universitarios? Mis padres son universitarios, odontólogos y psicólogos. Claro, ya era una generación que... No, no, tercera, mi abuelo también era escribano. Eran también universitarios, es otra cosa. Pero bueno, una familia de... Pero no ricos. De clase media. Sí, sí. De clase media. Sí, sí, de clase media. Profesionales de clase media. Mi viejo no terminó ni... Mi vieja no terminó el primario de España, en España. Y mi viejo estudió el secundario de noche acá. Y mi hermana y yo, primera generación de universitarios. Yo en La Plata, mi hermana en La UBA. Y es como puede contar estas historias la mayoría de la gente que va a la universidad. Obvio. Tal cual. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, pero dejé, después me recibí en un terciario. Mi papá no universitario, mi mamá sí universitaria. Como parte de la familia. Algunos universitarios y otros no. Pero yo pasé, digamos, como una segunda generación, pasé por la Facultad de Buenos Aires. Bueno, estamos contando casos, al azar, donde justamente la universidad pública es el vehículo de ascenso social. Para el que no tiene herencia, para el que no tiene patrimonio previo. Es la herramienta que en el capitalismo individualmente le permite. Mis viejos también eran universitarios, habían venido desde muy chicos a trabajar y a estudiar. A los 17 años, mi viejo de Santiago del Estero. Es decir, bueno, es el vehículo de movilidad social. Las estadísticas señalan que, más allá de las experiencias individuales que a veces generan tanto impacto y tanta admiración. Bizarrap, Messi, que son casos excepcionales de jóvenes que tienen un futuro de estrellas y son mega multimillonarios. Para el raso de la gente, es decir, para todos los que no tenemos cualidades excepcionales, ni nunca las vamos a tener en términos que no vamos a ser ni estrella de fútbol, ni estrella de la música. O sea, el único diferencial que vos podés tener en términos de ingresos, de mejorar tus ingresos, es el nivel de estudio que tenés. La regla es, menor nivel de estudio, menos plata vas a ganar en la vida. Mayor nivel de estudio, más plata vas a ganar en la vida, independientemente de la capacidad crítica, la capacidad de análisis. Esa es una regla que es válida en Argentina y en cualquier parte del mundo. Pero por eso a mí me sorprende la declaración del presidente, porque insisto, se ha segmentado la educación secundaria y la educación universitaria. Ahora los ricos, salvo la facultad de medicina, qué sé yo, la facultad de ciencias exactas, tal vez ingeniería, pero los ricos, bueno, tienen opción, no van a, tienen que pagar cuánto, mil dólares por mes, dos mil dólares por mes, tres mil dólares por mes, o hacen el college afuera, cinco mil dólares por mes, lo pagan, diez mil se paga, o hacen en universidades muy caras y muy buenas, acá en Buenos Aires o en la Argentina. En cambio, los sectores medios, o los sectores, sobre todo los sectores medios bajos y bajos, no tienen otra que la universidad pública argentina, que en muchos casos tiene mucha calidad y que permite ese ascenso social, bueno, de esto que estamos hablando, ¿no? Y que está en muchas partes del país. Está Fabián Rubino. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, está Gabriel Prosperi. ¿Dónde estás, Gabriel? ¿Cómo te va, Maxi? Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas, justamente, en una facultad que obviamente está viviendo los días álgidos de estos tiempos, pero no tanto como en otras unidades académicas. Fíjense, ahí a la derecha tenemos los bancos, los pupitres, de lo que fue hoy una clase pública, hasta las 19, hasta que lo permitió justamente el clima, porque llueve mucho en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. La tesitura de la Facultad de Ciencias Económicas, esto congruencia tanto por parte de los docentes como de los alumnos, es mostrar a la facultad en lucha, pero funcionando. No es una facultad que está tomada, Ciencias Médicas, perdón, que está muy cerquita de aquí, cruzando la Plaza José, y en estos momentos tenía una asamblea decidiendo justamente cuáles eran los pasos a seguir. En este caso, en Ciencias Económicas, están en lucha, esto se ha votado, pero con clases públicas, y el miércoles muy probablemente puedan instalar una carpa blanca en Plaza José para salir del ambiente académico, áulico, y llegar más hacia la gente. Eso es lo que pretende el estudiantado de esta unidad académica de la Universidad de Buenos Aires. Pero recién escuchábamos atentamente lo que decía el presidente Milley en ese corte que ustedes presentaban, Maxi. Estamos junto a Rocío Gómez, Rocío es estudiante de esta unidad académica, ella es de Loma de Zamora. Recién hablábamos fuera de cámara, su abuelo se recibió de abogado, su papá quiso ser contador, no pudo. Pero ella tomó ese legado, pero no es en tu caso que están financiando a una familia rica, porque tu familia no es rica, Rocío. Yo entiendo lo que dice el presidente Javier Milley en ese punto, creo que es una realidad que hay chicos pobres que llegan a la universidad y chicos que la luchamos para estar acá, pero creo que hay una parte, hay un discurso negacionista con la realidad actual, que es claramente que el 60% de los pibes de los barrios pobres no llegan a terminar el secundario, que claramente están divididos en deciles, como lo explicaba Maxi, pero en el índice del EPH, el INDEC, vemos que uno de cada 10 pibes pobres realmente llegan al sistema. No se analizan bien los datos de cuántos de los pibes que realmente acceden al sistema, porque se habla de que un 50% de los pibes pobres son los que están adentro de la universidad. Pero también nos encontramos con un dato que el 50% de los estudiantes abandonan la carrera entre el primero y el segundo año. ¿Quiénes son realmente los pibes que se reciben? Capital Humano también, hablaban de datos de Capital Humano, Capital Humano incluso, dijo que muchos de los graduados suelen venir de familias que también vienen de hijos graduados. Entonces entiendo el punto del presidente Javier Milley cuando dice que el sistema universitario le termina en la actualidad sirviendo a la sociedad de clases más altas. Y eso no niega también que hay pibes como yo que venimos del conurbano y que venimos de otras condiciones sociales que también podemos acceder. Entiendo que Javier Milley también como es, es como lleva su discurso muy al extremo, pero es una realidad y lo entiendo, entiendo por qué lo dice. No creo que sea una locura. Maxi, está escuchando a Rocío. No, no, está claro, habíamos hablado el otro día con Rocío. Ella dice, el presidente lleva las cosas muchas veces al extremo. Yo creo que una cosa es que vos plantees que hay que auditar las universidades y vos decís al mismo tiempo porque queremos universidades transparentes para los sectores medios bajos y más pobres para que puedan formarse. El capital humano es hoy el vehículo de movilidad social en el capitalismo para que no dependan ni del Estado, para que trabajen en el sector privado. Hay una demanda, hay una demanda en el sector privado. Por ejemplo, la UBA ha inaugurado la carrera de ingeniería de petróleo. No pueden cubrir los puestos de... En Vaca Muerta hay 800.000 puestos abiertos y no los pueden cubrir. Las empresas petroleras se pelean con las empresas mineras. ¿Y dónde la van a sacar? ¿La Universidad Belgrano, con todo respeto, van a ir a buscarlo? ¿Cuál es el lugar donde hay la mayor cantidad de alumnos y la posibilidad de infraestructura y demás? Entonces, me parece que a veces el presidente, como dice Rocío, extrema los discursos y mezcla todo. Y en este caso confunde. Yo ahí, Rocío, yo creo que tu caso no es aislado. Yo creo que tu caso hay muchos chicos. Esto no ocurría en la década del 90, donde yo veía que mis compañeros, había muchos que eran hijos de multimillonarios. Hoy no. Los hijos de multimillonarios no los vas a encontrar en la UBA. Van a ir a universidades privadas muy caras y muy buenas que hay hoy en la Argentina. Pero no van a estar en la Universidad de Buenos Aires. Claro, también igual hay que entender que el 50% de la población actual es pobre. Que los pibes incluso son pobres, que no llegan a comer las cuatro comidas al día. Y que hay una realidad también de la Argentina, que tampoco nadie está hablando. Que el casi 80% de la oferta académica universitaria del país es pública. Y que solamente un 20% de la oferta académica es privada. Que incluso en Argentina, yo no estoy a favor ahora, ni voy a hablar de arancelamiento de esas cosas, si quieren también lo podemos hablar. Pero en Argentina tampoco están permitidas las universidades privadas con fines de lucro. Entonces, obviamente el sistema universitario argentino en su totalidad, el 80% está especializado o se dedica a la oferta pública. Entonces te encontrás con que muchos de los pibes, como decís vos, la mayoría vienen de la universidad pública. Pero es porque el sistema universitario argentino fue creado desde la reforma universitaria, podemos ir para atrás, con un enfoque que el Estado capitalice, toda la educación que la centralice y que básicamente sea el reordenador de la sociedad de una manera, digamos, de ingeniería social. Porque nada, está determinado de esa manera. Que tampoco estamos hablando de eso, de realmente cómo es la oferta universitaria en general. Yo soy de la UBA y tengo pibes que vienen de Bariloche, mi amigo Franco, porque no tiene esta carrera en Bariloche. Entonces decimos, capaz si abrimos el juego realmente a otros tipos de universidades, salimos de este sesgo, porque yo creo que la dirigencia actual se niega a darle un debate sobre una nueva reforma universitaria de un nuevo sistema. Este sistema actual está en crisis y está totalmente demostrado por la cantidad de fallas que tiene en todos los sentidos, desde su financiamiento, sobre su cantidad de graduados, sobre su eficiencia, etcétera. Entonces, si vamos a discutir la universidad, en general deberíamos ver todas las aristas. Pero bueno, yo quería cortar eso sobre lo que vos decías, sobre cómo se da de que la mayoría de los pibes salen de la universidad pública, etcétera. Yo insisto, en este aspecto soy muy pro mercado. Entonces, para ver si efectivamente funciona o no un sistema educativo, hay que ver lo que demanda el mercado. Y en carreras estratégicas que marcan... Sí, pero está prohibida en Argentina la universidad con fines de lucro. Mirá, no sé si es con fines de lucro... Y están las universidades privadas que ofrecen un servicio, pero está prohibida. O sea, no estamos hablando en general de darle una libertad de ofrecer una universidad... Rocío, no sé cuál es la cuestión jurídica, pero en la Universidad de San Andrés, que vos pagás un millón de pesos para hacer una carrera mínimo, digamos, depende de las carreras, hay otras más caras, te digo que vas a encontrar un nivel de excelencia, pero no creo que vos ni gran parte de los que van a estudiar ahí en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, estén en condición de pagarlo ni sus familias. Aún así... No, obvio, pero porque hay una pobreza estructural muy grande y tal. Y bueno, entonces... Pero bueno, entonces, lo que tenemos que... Para salir de esa pobreza, más allá de ordenarla... No, pero hablan de la oferta académica universitaria. Más allá de ordenarla macro, es darle las herramientas para que cada uno pueda ser arquitecto de su propio destino. ¿Escuchás la frase? ¿Te suena? Sí, sí. Para ser arquitecto de su propio destino... Sí, obvio. Incluso yo creo que la Universidad Pública Argentina es la más liberal de todas. Bueno, por eso. Para que pueda ser arquitecto de su propio destino, te tienen que dar... Si el Estado argentino hoy no te puede dar nada, no te da salud, seguridad, no te da, qué sé yo, justicia... Bueno, por lo menos en el nivel terciario universitario, todos reconocen... Insisto, cuando voy y hablo con las empresas del sector petrolero, gasífero, con multinacionales, dicen... Bueno, un ingeniero de la UBA no sirve. Cuando vamos a hablar en el sistema de salud, un médico de la Universidad de Buenos Aires no sirve. También puede ser del Austral, del CEMIC, de otros, pero no sirve de la... Un arquitecto de la UBA no sirve. Estoy hablando de una de las universidades públicas que hay. Entonces, el mercado está hablando también ahí. Entonces, me parece que si vos gestionas el sector público, en vez de derrumbar eso, tenés que sacar pecho y decir, bueno, ¿cómo mejoro eso? ¿Cómo potencio eso? ¿Cómo le doy más herramientas a la gente para... Coinciden. ...independizarse y como vos, que seguramente no vas a querer laburar en el Estado, sino que vas a querer laburar en el sector privado? Sí. No entiendo igual la relación. O sea, creo que todos pensamos que la Universidad Pública Argentina debe existir, más que nada en una condición como la que te digo. La realidad argentina es terrible, más que nada para los jóvenes, pero que no nos permitan dar el debate de reformar el sistema, de pedir transparencia, auditoría y cuestionarlo, porque simplemente uno va a la Universidad Pública, a mí como que me choca, porque digo, yo voy a la Universidad y también puedo cuestionarlo de esta manera, aunque vaya a la Universidad Pública, y también es una realidad que la mayoría de la oferta académica universitaria está concentrada en el Estado, y es debido a la Ley de Educación Superior Argentina, que cuando se pensó de sus inicios, es que el Estado controle toda la educación superior, y nada, tenemos los resultados que tenemos ahora. Rocío, la vamos a hacer en otro momento, pero me encanta, al contrario, que vos lo puedas cuestionar desde ahí, porque la autonomía universitaria implica que vos, y aparte vos estás haciendo política en la universidad, además de estudiar, y se nota que sos una chica muy inteligente, bueno, justamente implica eso, que vos puedas cambiar esas estructuras, vas a tener representación en el centro de estudiantes, en el consejo directivo, poder cambiar la administración de tu facultad, de hecho vos estás en la Facultad de Ciencia Económica, que es la más grande de Latinoamérica, porque ahí tiene la carrera de contadores, tiene la carrera de administradores, la de auditores, la de economistas, es decir, una universidad enorme, creo que es la más grande de la UBA aparte, la Facultad de Ciencia Económica y de Latinoamérica, entonces ahí han pasado expresiones del radicalismo, de la izquierda, de sectores liberales, y a mí me encanta, y eso lo está haciendo la Universidad de Buenos Aires, y yo creo que además los libertarios tienen, en vos, que estás en la Facultad de Ciencia Económica, también en la Facultad de Medicina, el otro día estuvo un chico acá también muy inteligente, pero bueno, eso puede expresarse dentro de la universidad pública, que además ustedes escogen por una cuestión social, porque no pueden pagar tampoco una universidad privada. No todos igual podemos expresarnos en la universidad pública, incluso hay muchos chicos que tienen miedo, por suerte a mí, yo nací con este coraje y creo mucho en estas ideas, y por suerte tengo un equipo, un grupo, que es la agrupación que soy yo, Somos Libres, que me acompaña, pero no todos en el país, y lo estamos viendo con la escalada de violencia actual, puede hacer con libertad lo que yo estoy haciendo en este momento, depende mucho de cada uno, de la organización y ir para adelante. Sí, sí, pero la universidad pública lo viene haciendo hace mucho tiempo, lo han hecho también la UPAU, que fue una agrupación liberal muy fuerte, con mucha representación, que ganó centros de estudiantes muy importantes, como el de la Facultad de Derecho, una facultad muy importante también y muy prestigiosa en la Universidad de Buenos Aires, en la década del 80, y que tuvieron una expresión, pero una voz muy patente, con algunos de esos dirigentes estudiantiles que después saltaron al nivel público. Rocío, como siempre un gusto poder dialogar con vos y dar este tipo de charlas, y aparte estas paraditas ahí, en la Facultad de Ciencia Económica, que hoy otros chicos habían hecho clases públicas y protestado por las medidas de mi ley, así que me parece interesante también esta diversidad de voces. Gracias. Buenísimo, gracias por la invitación, Maxime. Gracias, en serio. Gracias.